Hola, agregar una dosis de entretenimiento, de diversión, de gozo, de jocosidad a tu día a día te permite contrarrestar el estrés que todos normalmente recibimos en la cotidianidad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, hoy presentamos en Ser Humano dos opciones. Primero, tú puedes tomar una clase de un instrumento musical que te guste. Podría ser la percusión que aparentemente es sencilla. Precisamente hoy vamos a recibir a Edis. Edis Sánchez, que le llaman el gurú. Es antropólogo, folclorista, investigador, conferencista y mucho más. Ha sido un excelente maestro. Hoy vamos a aprender un poco de ciertos instrumentos musicales que él va a traer y es una experiencia sumamente divertida. Doy testimonio de eso que he sido su alumno. Y por otro lado, hay unos tengo que. Por ejemplo, tengo que estar informada. ¿Cuánta gente no tiene que escuchar las noticias antes de salir de su casa? Pero muchos se ríen. Escuchar las noticias a través del briefing o leerlas a través de un correo. Esto es algo divertido por el estilo llano, sencillo, también didáctico y sumamente creativo que ellos tienen. Y hoy vamos a recibir aquí en Ser Humano a dos de los cofundadores del briefing. Y hoy disfruten el programa que, como siempre, ha sido elaborado con mucho amor para ustedes. Ellos nos informan de todo en poco tiempo, con un estilo directo, llano, sencillo, que todos podemos entender. Y lo mejor, de manera divertida. Del equipo del briefing están con nosotros Uriel, Uriel y Emanuel Peña. Bienvenidos a casa, chicos. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Yo sé que el briefing forma parte del día a día de muchísima gente. De hecho, aquí en el estudio donde grabamos había una persona y desde que ellos llegaron yo pensaba que eran íntimos amigos. ¿Qué tal la mudanza, Emanuel? Estaban hablando con ellos porque el briefing, con eso es que ya arranca. Es una persona, una visitante aquí en el estudio y con eso es que ya arranca su día. Pero para aquellas personas que no conozcan el briefing, ¿cómo ustedes presentarían su proyecto? El briefing es un medio digital que tiene diferentes canales, principalmente por correo, que fue con lo que empezamos. Un correo diario donde contamos las noticias más importantes de ese día. En el 2017. 2017. Luego están las redes que también ponemos algunas cosas por ahí, principalmente en Instagram. Y el último producto con el nombre del briefing que lanzamos fue el podcast, que también es diario y es más o menos lo mismo de las noticias más importantes, pero en audio. También nos ha ido muy bien. También ya hace un par de meses también expandimos un poco el catálogo, vamos a decir, de productos y lanzamos la magazine, que es un newsletter también por correo, acompañado de redes, pero ya más dedicado a temas de parándola, entretenimiento, cine, cultura y ese tipo de cosas. ¿Y cómo surgió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo parieron esta idea? ¿Y quiénes? Aparte de ustedes dos. Bueno, somos tres fundadores, Manuel y está Emilio Rodríguez, que es nuestro otro compañero que vive en Estados Unidos, que creo que Emilio fue el de quien impulsó la idea. Yo siempre me confundo con si fue Emilio o fue Manuel. Yo soy muy joven para borrar ya. Ay, 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 yo borro diario porque es que tengo que manejar tanta información que no la puedo retener toda, entonces voy borrando amigos de todo. Hay que limpiar amigos también. No, mira, que fue lo que pasó. Emilio fue el de la idea. Entonces te la estaba proponiendo a ti y tú estabas que, ay, que no, que cuándo. Y entonces vine yo un día y dije, hey, pero vamos a hacer lo que yo me uno también. Y tú dijiste, ah, ahora sí. Ah, él confía más en ti que en Emilio. No, porque tenía que trabajar menos. Exacto. Porque si éramos tres. Ah, de partido en tres. Claro. Entonces, Emilio, lo que pasa fue que Emilio también era quien seguía el otro newsletter que se llama The Scheme en Estados Unidos y nos mandó eso en un tiempo, no sé si electoral o que estaba pasando algo con la política de Estados Unidos. Y la entendimos muy bien, nos gustó. Y nosotros estábamos en un grupo de WhatsApp de muchos amigos y ahí nosotros dijimos, wow, si existiera algo en República Dominicana aquí que contara las noticias así, pues yo mismo que no era muy de mantenerme con las noticias y eso, no consumía las noticias. Entonces yo dije, ah, pues yo consumiera noticias, sí. Y en una de esas chichas, sí, vamos a hacerlo nosotros. Y como que, y fue en un grupo que éramos como diez o doce. Yo no recuerdo cuánto éramos y ahí salimos los tres que íbamos a hacer en el edificio entonces. Pero fue como de ese grupo de amigos que estábamos hablando de eso. Y entonces, pero desde muy temprano nosotros supimos hacia dónde queríamos ir. O sea, no lo hicimos como un hobby, o sea, lo hicimos como un negocio. Y por eso tal vez duramos tanto, porque sabíamos que era un compromiso diario, no era una cosa para arrancar y botarla de una vez y que a veces pega. O sea, eso era con todo. Sabíamos que cada uno tenía su trabajo, tenía que dedicarle un tiempo extra, más trasnoche, más de todo. Entonces, así fue que... ¿Y de qué áreas ustedes vienen? Incluyendo a Emilio, que aunque tú estés acá hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, mucho hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el área de trabajo de ustedes originalmente? Emilio es... ¿Uno pensaría, son periodistas, son comunicadores? No, no. Emilio es administrador de empresa. Estudió, creo que también, emprendedurismo. En Estados Unidos, él trabajaba con su mamá en una clínica de salud mental y entonces él administraba toda la parte administrativa siempre. Y luego se dedicó a otras cosas, pero viene como de ese mundo de emprendimiento y administración de empresas. Y entonces Emilio siempre fue más diestro que nosotros en todo lo que tiene que ver con tecnología. Ya él había hecho un podcast antes. A él le gustaba el asunto de emprender proyectos así, digitales, novedosos. Y él manejó toda la parte que tiene que ver con la plataforma, con cómo setear el sistema de newsletter. Él era la que tenía más o menos la idea en su cabeza de qué podría hacer. Y le dio forma a la idea. Y en tu caso... Entonces, yo estudié Derecho, aunque nunca me dediqué al Derecho. O sea, soy licenciado en Derecho. Nunca fui abogado. Ni siquiera el S4 lo tengo. Yo no hice nada después de eso. No, ver que a mitad de carrera yo me dediqué a otras cosas. Empecé un proyecto de cigarro con el mismo Emilio. Tú supiste desde la mitad que no era lo que... Cuando hice práctica penal, cuando fui a los tribunales, yo dije, esta es la vida que yo no quiero. Así a mucha gente le pasa. Y en tu caso, Emanuel. Yo soy ingeniero civil. Ok. Soy ingeniero civil con un MBA. Y trabajé toda mi vida, hasta hace tres años, en una constructora bastante grande del país. Hay una agencia, SICOM, de criterios sedeños, que nos acostumbró a los periodistas y a los que necesitábamos información a recibir un resumen por correo. Y era muy práctico desde la madrugada, uno lo tenía. Pero nada se puede comparar con ese estilo creativo, divertido, ya no de ustedes. ¿Ustedes se propusieron desde el primer momento que esa iba a ser la marca principal del briefing? Sí, sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que por eso fue que me eligieron a mí como... No, no, la verdad que ese era el distintivo. Y hasta que no estuviera esa prueba hecha, nosotros no íbamos a arrancar. Yo recuerdo el primer briefing, el que se escribió de prueba. Yo no sé si tú estabas en una fiesta, era con Paola. Y ahí yo le mandé como una muestra, una prueba de lo que podría ser un resumen. Y ahí todito quedamos locos y dijimos, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, sí, al principio, nosotros sabíamos desde antes de lanzarlo. Arrancó con ese estilo. De hecho, nosotros a veces tenemos que leer correos viejos de cosas que nosotros hacíamos antes. Porque arrancábamos, teníamos, estábamos como más frescos. Porque ya el agotamiento... Frescos y frecos también, en ese sentido. Entonces, a veces uno como que se va poniendo más sobrio. Autocensura. No, pero bueno, uno se puede autocensurar queriendo... Lo que pasa es que cuando ya tú tienes mucha marca contigo, ya tú quieres ganar como terreno dentro del mundo periodístico, uno quiere verse como más, con más respeto hacia el producto que uno hace, que la gente lo asocie menos a reírse y más a informarse, que eso es una de las cosas que siempre hemos tratado. Pero no se sintieron mal porque yo destacara eso. No, para nada, porque eso es lo distintivo del briefing. Claro. Estamos más viejos también. Bueno, el Manuel está más viejo. ¿Y la retroalimentación? ¿Los seguidores de ustedes? ¿La edad? ¿Sexo? ¿Qué quieren? El grupo principal, el grupo más grande, si vamos a dividir demográficamente, es el que nosotros planeábamos desde un principio. Jóvenes profesionales o jóvenes, vamos a decir... ¿Qué son jóvenes? ¿Entre qué edad? Porque eso puede variar. En redes y en internet se acostumbra a hacer una división como para estandarizar, ¿verdad? Entonces está el grupo de 18 a 24 o de 15 a 24, dependiendo. Luego viene el de 24 a 35. Ese es como el que asume que ya los 24 tú tienes una carrera o ya te dedicaste a algo, ya te hiciste profesional o hiciste un técnico o te hiciste artista. Ya en ese momento tú empezaste a dirigir tu vida. Entonces parece que a los 35 ya uno no es joven. Ok. Porque es de 24 a 35. ¿Y la mayoría de ustedes está de... De 24 a 35. Ahí está la mayoría. ¿Hombres, mujeres? Más mujeres que hombres. No por mucho, pero sí más mujeres que hombres. En ese sentido nosotros creo que acertamos bastante porque era lo que pretendíamos, ¿verdad? Que fuera un público joven que hablara el mismo lenguaje que nosotros. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay personas también de muchísimas otras edades, desde niños que son fanáticos del briefing. Wow. El briefing lo leen en colegios. Se lo leen desde niños pequeñitos hasta secundarios. Es una manera de motivarlos que vienen. A estas personas de la tercera edad que también son fans. En estos días me enviaba una joven que trabajó con nosotros un tiempo, que hizo una pasantía. Y me mandó una foto de su abuelo leyendo el briefing. No me digas. Y yo le dije a ella, yo lo quiero conocer. Yo quiero ir a tomarme un café con él. Y tenemos eso pendiente. O sea que si ella ve esto, le recuerdo que está pendiente. Ya es un compromiso público. Lo que pasa es que el briefing también se trata de hacerle la vida más fácil a la gente. Tú tienes un grupo de gente que hace una curaduría de noticias por ti. Se vuela todo lo que tú no necesitas saber. Y entonces al final, sea entretenido o no sea entretenido. Imagínate que nosotros fuéramos uno aburrido. Como quiera, el fondo es hacerte la vida más fácil. Y eso le gusta a todo el mundo. No son aburridos, son sumamente divertidos. No da gusto leerlo o escucharlo. Yo estoy consciente de eso. Lo que digo es que aunque no tuviéramos ese toque de humor, al final era de hacerle la vida más fácil a la gente. Y entonces eso no tiene edad. Y bueno, si disfrutan también que nosotros tengamos como esa chispa y ese tono medio, yo le llamo un tono irónico desenfadado. Así que a mí me gusta decirlo. Es como una ironía, pero no que pretende apuñalar. Y es interesante porque para muchos será quizás la única fuente de información completa. No. Y para aquellos que están informados por curiosidad, déjame ver el enfoque del briefing. Ajá, claro. Eso pasa mucho. ¿Por dónde van a derrotar esta noticia la gente del briefing? O sea, que se disfruta. ¿Han recibido alguna oferta económica? Bien sea para invertir en el negocio o tratando de incidir en la opinión pública. Son dos ofertas. Pero nosotros hemos recibido de toda clase de ofertas. Pero tenemos inversionistas. También hemos recibido ofertas de alianzas, de medios tradicionales, de dos de ellos que hemos recibido. Hemos tenido acercamientos y no es que lo hemos descartado completamente, pero eso está en veremos todavía. Todavía no se ha materializado. Y con el tema de incidir en opinión pública, sí, como nosotros, el negocio de nosotros es publicidad. A veces gente con interés económico detrás entiende que nosotros hacemos todo tipo de publicidad. Y eso lo hacen directamente. A veces lo hacen a través de agencias. Mira, queremos que ustedes hablen de esta noticia. Digo, pues no hay problema. Y, ah, pero que no se puede saber. Digo, ah, entonces eso es un problema. Porque tú lo que quieres es que yo hable de algo como si fuera importante de verdad, sin decir que me están pagando para eso. El modelo de negocio de otro yo no lo voy a criticar, pero definitivamente nosotros desde el día uno dijimos de entre los tres para que nadie se salga de ahí que ese no iba a ser el modelo de negocio. Y hasta ahora lo hemos cumplido. Es decir, que sea para tener influencia en la opinión pública o no, si hemos recibido ese tipo de ofertas, esos estilos aparecen mucho. Nosotros nos sorprendimos la primera vez que... Porque uno cuando no trabaja en los medios, uno escucha hablar de que, ah, sí, eso está metiendo mano para que se hable de eso. Pero uno no sabe cómo que se manejan. Cuando uno está en los medios que tú dices, pues de verdad pagan por decir eso. Déjame hablar. En los medios tradicionales y los comunicadores serios, eso no se estila. Si alguien paga acá por una información, debe aparecer. ¿Qué se puede hacer? Porque vivimos de la publicidad. Espacio pagado. El público tiene el derecho de saber cuándo es la opinión de cada uno de nosotros, que tenemos derecho a tenerla, y cuándo es una inversión del cliente que lo pueda hacer, siempre que usted lo sepa. O sea, que en eso coincidimos. Lo otro es una distorsión. Un llamado influenciador que recibe dinero y habla de eso, y el público no sabe cuándo es pagado y cuándo es una opinión personal. No. Uno le está fallando al público. Sí, pero sorprende lo natural que es ese acercamiento. Como que te están pidiendo algo normal. O sea, que viene mucho más del brejo. Ah, sí, sí, sí. Viene lejos. Gracias, Uriel. Gracias, Emanuel. Me felicitan también a Emilio. Ah, sí, sí. Gracias por el briefing que de verdad nos informa con mucha objetividad y de manera, verdad, creativa. Le pone un no sé qué y un qué sé yo acá de información. Y en el podcast fue que nos votamos. Cuando le metimos un audio a eso, fue que nosotros sacamos esa personalidad, porque en el correo todavía nos mantenemos y más serios. Y en pantalla tienen los contactos para seguirlos. Si es por Spotify, por Instagram, si quieren suscribirse al correo, la página y todo eso. Así que gracias y hasta pronto, que hablaremos más adelante de los nuevos proyectos. Gracias. Y cuando regresamos, regresemos, sigue la diversión. En este caso con Eddie Sánchez, el gurú, antropólogo, folclorista, y vamos a hablar de los instrumentos de percusión. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.